copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, siete y dos minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 21 de mayo. Nos acercamos a la mitad del año, momento en que empresas y familias evalúan lo logrado y hacen números para el semestre siguiente. Pero este año lo harán en un ambiente cuyos índices de actividad económica están a la baja. Y también está así el humor, hasta la actitud familiar, observando y pensando en el futuro, Ani. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Yenani. Buenos días a quienes nos escuchan por nuestra señal aire de la 96.7 FM en nuestro sitio web de Radios UCR y también en la señal de transmisión de Facebook. Al tenso clima económico se sumó la semana pasada el anuncio del presidente Alvarado de que traslada a su ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, al puesto de representante del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Cuando el presidente anunció a Camacho como líder del sector económico en abril de 2018, producto de su pacto con el excandidato social cristiano Rodolfo Pisa, el sector productivo nacional aplaudió por la experiencia, decían, de la economista. Al hacer balance de su año de gestión, ella ha resaltado su trabajo por la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la estabilidad en temas de inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Pero la agenda para la prometida reactivación económica se quedó en su tintero, como ha expresado el sector empresarial. En su defensa, la exministra alega que el proceso no es una varita mágica, como dijo al semanario El Financiero el domingo pasado. Casualmente, ayer a los colegas de CR hoy les dijo lo que ciertamente tenemos es una falta de confianza y buena parte de esa falta de confianza no tiene buen asidero. Nosotros, dijo Camacho, quisiéramos decirles que tengan optimismo y otra cosa que es difícil, que es tener un poco de paciencia, pero hay que confiar y tener optimismo. Ese pesimismo está matando a este país, dijo Camacho el día de ayer. En este tintero que expresó la ahora exministra, están varios proyectos que el Ejecutivo quiere ver aprobados en la Asamblea Legislativa en el marco de la adhesión del país a la OCDE y que se centran fundamentalmente en el área financiera, como autorizar a los bancos extranjeros para abrir sucursales, reformas a la ley reguladora del mercado de valores, temas de supervisión consolidada, seguro de depósitos, resolución bancaria y protección al consumidor financiero. Pero tanto los sectores productivos como la ciudadanía lo que exigen son acciones rápidas para mejorar sus ingresos. Según los datos de la encuesta continua de empleo, en el primer trimestre de 2019 la tasa de desempleo cerró en 11,3% para un total de 276 mil personas, la peor tasa desde 2010, sin contar que al sumarle las 60 mil personas que fallaron en colocarse y renunciaron a seguir buscando empleo. La cifra llegaría al 3,4%, llevando el problema nacional del desempleo a zona de alerta roja. El subempleo también subió 1,4 puntos hasta el 8,6% y también aumentó la informalidad, 46,1, 4,8% mayor que el año anterior. El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional ha advertido que la apuesta nacional por ser economía de valor agregado, sobre todo en la región central, no es suficiente para generar todo el empleo que se requiere. Los hogares están sobreendeudados. El ingreso promedio de los costarricenses caerá todavía más este año. Se deben generar empleos de mediana y baja clasificación, en especial para el 38% de los desempleados que no tienen secundaria completa. Estamos en la mejor ruta y la más rápida para la reactivación. ¿Qué experiencias podemos aprovechar de otras regiones o de otros países? ¿Cómo incorporar la innovación en procesos sociales tan complejos? Estamos atrapados en la llamada trampa del ingreso medio. ¿Qué posibilidades existen para introducir el tema de clústeres como política para crear empleo tanto en el sector agrícola y en los de manufactura y servicios? Para conversar no solo sobre los problemas, sino sobre las soluciones, cómo mirar también al futuro, al presente y al futuro, nos acompaña en esta mañana Roxana Morales, economista, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, y Ricardo Monge, también economista, quien fue docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica muchos años, secretario técnico del Consejo Presidencial o exsecretario de Competitividad e Innovación, y actualmente director de la Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología. Ustedes también pueden participar con sus consultas y comentarios en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, o bien llamar a cabina durante la transmisión al 2234-3233. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Tema complejo, hemos tratado de dar un contexto, ¿verdad? Pero complejo y amarrado, uno al otro. ¿Cómo lo perciben ustedes, cómo lo explican también en términos generales para empezar esta conversación esta mañana? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir este tema tan importante para la población, para las empresas y, bueno, y para todos, ¿verdad? El país está atravesando una situación que uno podría decir alarmante en tema de empleo, ¿verdad? No podríamos ahorita decir una gran crisis, pero en realidad la población y las personas tienen calidad de vida cuando tienen empleo y cuando tienen ingresos y cuando tienen calidad de empleo y calidad de ingresos, ¿verdad? Y en realidad en los últimos años la economía ha venido sufriendo las consecuencias de una serie de problemas estructurales que se vienen arrastrando por mucho tiempo y no se han tomado las decisiones certeras para poder ir avanzando de manera rápida. Y, bueno, en este momento tenemos una situación donde la economía está creciendo, pero cada vez a un ritmo menor. Desde mediados de 2015, si analizamos el índice mensual de actividad económica, viene creciendo, pero cada vez menos y ya llegamos al 1,8%, un crecimiento muy bajo si nosotros pretendemos tener un desarrollo inclusivo para la población y considerando también un fuerte incremento en la población que sale a buscar trabajo, bueno, esto se ha traducido en un aumento importante del desempleo en el país, ¿verdad? No es sostenible una economía que crezca. Por ejemplo, en el 2018 hubo cerca de un 3%, mientras la fuerza de trabajo crece un 9%. Imposible que la cantidad de personas que salen a buscar trabajo consigan empleo. Y esto ha generado también problemas adicionales que no solamente tiene que ver con encontrar un empleo, sino la calidad de desempleo. Y entonces me refiero a que muchas personas, ante la necesidad de obtener ingresos, han optado por buscar empleos y de manera informal para poder llevar ingresos a sus hogares y, bueno, esto ha generado que la tasa de informalidad llegue al 46% y cuando analizamos hombres o mujeres, bueno, las mujeres llegan casi al 50%, cuando analizamos por regiones la situación es más dramática. Y en valores absolutos, ¿de cuántas personas estamos hablando que están en esa informalidad? Es decir, no pagan y probablemente, por lo tanto, no reciben los beneficios de la seguridad social, pero también Hacienda se queda sin sus impuestos. Sí, efectivamente. ¿Cuánta gente? Es una situación complicada porque ahora se llegó casi al millón de personas, bueno, un poquitito más del millón de personas y es una cifra histórica, ¿verdad? No solamente sumamos esas personas que están subempleadas, las 276 mil que están desempleadas, cerca de 400 mil personas que están desalentadas o disponibles con limitaciones. Entonces, es un serio problema de empleo y, además, esto ha hecho que los datos también de la encuesta continua lo demuestran, es que también el ingreso promedio en la actividad principal o en el empleo principal también ha venido cayendo. ¿Y esto por qué? Producto de esa informalidad, producto de la baja en la calidad del empleo, producto de que muchas personas que han obtenido empleo en el último año son mujeres y son mujeres que trabajan en la informalidad, son mujeres que trabajan en hogares como empleadoras o de servicio doméstico, que además trabajan en un 90% menos de 40 horas por semana y, bueno, esto hace que apenas es que tengan ingresos mínimos para subsistir o para sus familias. Y vemos una gran cantidad de jóvenes que también que se incorporan al mercado laboral, pero lo hacen en la informalidad y vemos el montón de personas que trabajan ahora en bicicleta, motocicleta, en carro, transportando alimentos, objetos, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que mucha, gran parte de la población esté encontrando empleo, pero empleo que no es de calidad y, obviamente, sus ingresos tampoco. Bueno, complementando lo que dice Roxana y, primero que nada, muchísimas gracias a Yanani por la invitación. Este, el problema, como yo lo veo, es el siguiente. No se ha hecho un buen diagnóstico de cuál es la situación económica de Costa Rica y, desde ese punto de vista, este, a veces comenzamos a hablar de soluciones que fueron útiles en el pasado, pero que no son útiles en este momento. ¿Por qué? Costa Rica es un país de ingreso medio. Es un país que tiene una situación económica y social muy diferente a cuando fue la crisis de los años ochentas. Estamos, efectivamente, en lo que los economistas denominan la trampa del ingreso medio. ¿Qué significa? Significa algo muy sencillo. Ya no podemos competir internacionalmente produciendo productos estandarizados, intensivos, en mano de obra, porque nuestra mano de obra es cara. Pero nos es difícil competir internacionalmente con productos de muchísimo mayor valor agregado a una escala suficiente, no es que no lo hagamos, tenemos aquí un montón de multinacionales, pero a una escala suficiente que permita realmente movernos en las cadenas de valor, que es donde más dinero se genera y donde más oportunidades de mejores y buenos empleos se generan. ¿Por qué es que Costa Rica está en esta trampa? Está en esta trampa porque nuestra capacidad de innovación, a la cual no le hemos puesto mayor atención, innovación doméstica hecha por empresas costarricenses, es todavía muy incipiente y porque nuestra productividad asociada también a esa capacidad de innovación es también muy baja. Costa Rica tiene un nivel de productividad muy, pero muy, muy bajo respecto a otros países, sean países de ingresos altos o países emergentes. Segundo, nos hemos conformado con que Costa Rica no ha tenido crisis económica seria desde los ochentas y que crecemos a una tasa del 1.2% en términos per capita. Es decir, si uno coge el crecimiento de la producción de Costa Rica en los últimos 30 años, ¿verdad? No crecemos a más de un 1.2% por habitante. Si le quitamos lo de por habitante andamos alrededor de un 3%. Hoy con las cifras que tenemos posiblemente andamos por menos de eso. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para duplicar nuestro nivel de ingreso requerimos 33 años. Los países que lograron transitar de ingresos medios a ingresos altos crecieron a tasas del 8 o 6% en términos per capita y duplicaron su nivel de ingreso en una década. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es poder pasar de crecer del 1.2% al 6%, ¿verdad? Per capita. Per capita, correcto. Y además, nuestro reto es lograrlo hacer de manera sostenida. Un salto del 5%. Exactamente. Pero eso, para hacer eso, ¿verdad? Tenemos que entender de que la única posibilidad es mejorar las capacidades de innovación y la productividad. En esencia, el fenómeno, el problema serio que Costa Rica tiene, si cogiéramos a Costa Rica y la metemos ante unos médicos, es productividad. Nuestro nivel de productividad es excesivamente bajo. Y la productividad se ve afectado no solo por la capacidad de innovación de las empresas, sino también por una serie de factores. Roxana señalaba que no hemos hecho algunas transformaciones estructurales totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero lo que lo que tenemos entonces que entender es que nuestro reto, hoy el reto de Costa Rica no es llegar y decir qué cambiecitos de política hacemos para que se genere un poco más de empleo, sino es entender que tenemos que dar el paso a una transformación productiva importante. Nosotros hicimos una transformación productiva en los ochenta, sumamente importante. Transformamos esta economía de una economía que exportaba cuatro productos agrícolas, ¿verdad? Y que era altamente proteccionista, ¿verdad? A una economía donde hoy día exportamos más de dos mil productos a cientos de países, ¿verdad? Etcétera. Dos cositas, don Ricardo, para compartirlo con nuestros radioescuchas. Usted decía que para pasar del grupo de ingreso medio al alto debemos pasar de un crecimiento de 1.2 a por lo menos 6 per cápita. ¿Al ritmo actual cuánto tiempo nos tomaría eso? Ah, no, es que no lo estamos logrando. No, el problema que tenemos es que... ¿Y los treinta y tres años de los que mencionó? No, lo que le decía de treinta y tres es año de lo siguiente. Si seguimos creciendo al 1.2, tenemos que esperar, ¿verdad? Treinta y tres años para que nuestro ingreso per cápita se duplique. Mientras que si creciéramos al 6%, ¿verdad? Simple y llanamente en una década lo duplicaríamos. Exacto. Ahora, cuando uno se pone a estudiar los países que han dado el salto, los países de ingreso medio que han dado el salto a países de ingresos altos, ¿verdad? Lo que uno observa es que estos países le hicieron frente al reto de una transformación productiva que hizo que pudieran moverse de la producción de bienes básicos, ¿verdad? A productos de mayor valor agregado. ¿Por qué eso es importante? Porque eso significa que vamos a utilizar como principal componente el conocimiento. Sin embargo, hay que entender que lo que estamos hablando cuando hablamos de transformación productiva y sobre todo en el mundo moderno, es que nos estaríamos moviendo en las cadenas de valor a los eslabones que tienen más valor. Un ejemplo en Costa Rica típico de eso que ya se logró es la transformación productiva que hizo Intel. Pasó de probar microchips y ensamblarlos acá en Costa Rica a trabajar ahora en Costa Rica en actividades de investigación y desarrollo. ¿Verdad? Antes el valor agregado de Intel era 18% y el valor agregado de Intel es más. Aunque eso implicó también despidos. Es decir... Implicó despidos, pero las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de esa gente fue absorbida por otras multinacionales y por el mismo Intel. Y hoy, en vez de tener 2.000 empleados como teníamos antes en Intel, la mayoría haciendo prueba y ensamblaje, hoy lo que tenemos son ingenieros haciendo investigación y desarrollo donde el valor agregado es muchísimo mayor. Dos cosas, don Ricardo y doña Roxana. El 38% de los desempleados no tienen educación. ¿Ah? El 60%. El 60% de los desempleados no tienen educación secundaria completa. ¿Cómo incorporarlos en ese modelo? Eso es número uno. Y número dos, en los análisis sobre empleabilidad y empleo real no están, y como lo vimos en las estadísticas que se han presentado, las exportaciones fuera de zonas francas han caído estrepitosamente también. Y el empleo que más hay, o las empresas que más emplean, son las que están precisamente en el sector agrícola y están en agroexportación. Sí, tal vez para complementar, totalmente de acuerdo con que el país requiere un salto importante. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Por lo general las políticas públicas que se impulsan son pensadas en un periodo presidencial. Y entonces eso limita definitivamente esa estrategia de desarrollo. ¿Qué pasa también? Bueno, se apuesta por desarrollar algunas actividades pero no se hace de manera articulada. Me refiero, por ejemplo, que está bien, perfecto, hemos desarrollado mucho el tema de impulsar empresas de mayor valor agregado, etc. Eso ha tenido impactos en la economía. Nos referimos y que lo hemos venido señalando en el observatorio ya hace bastante tiempo, la economía crece pero la cantidad de ocupados no. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos empresas que producen más valor agregado, más intensivas en capital y muchas empresas que eran intensivas en mano de obra se han trasladado a operaciones a otros países y esa población queda abandonada. Difícilmente se puede incorporar a esa nueva economía que se está desarrollando y ahí es donde falta esa articulación. Entonces, como mencionaba, 60% de la población desempleada en ese momento no ha terminado el colegio. Pensar que esta población se incorpore a esta economía de valor agregado es difícil y pensarlo en muy corto plazo también es difícil porque también es una población que ya está mayor, ¿verdad? Mayor de 35, 40 años, difícilmente podemos capacitarlos y nos preocupa también que la mitad de los jóvenes en el país no están estudiando y entonces ese no estudiar ahorita es limitar el crecimiento hacia adelante. Empeñar el futuro. Ahora, el Estado de la Nación también lo ha dicho en varias ocasiones y lo estaba mencionando de alguna forma, o lo estaban mencionando ustedes, que los sectores que tradicionalmente han generado la mayor cantidad de puestos como el comercio y la agricultura no crecen y hay, por el contrario, personal poco calificado para actividades como la alta tecnología donde sí hay posibilidades de empleo. Es decir, estamos como en una encrucijada en donde por una parte sí existiría esa posibilidad, está el campo de la innovación, la tecnología, bueno, no hay innovación, pero podríamos ir por ese lado, pero no hay una vinculación o que dicen ustedes, como para decir, en este sector vamos a tener en los próximos años o hay planificación para que exista el personal o se está caminando para que los jóvenes incluso vayan por ahí. Es decir, llenen y se capaciten. Eso tampoco está sucediendo. Correcto. El problema que tenemos es que no tenemos visión país. No tenemos una visión clara de país, de qué país queremos, en ese sentido, y seguimos discutiendo si la apertura es buena, si la apertura no es buena, cuando la evidencia empírica abrumadora es de que es buena, pero que no es suficiente para dar el salto a un país de ingresos altos. Tenemos que hacer otras cosas. Por ejemplo, señalaban ustedes dos temas, educación y el tema de las exportaciones. En el tema educativo, para nadie es un secreto que el sistema educativo de este país va totalmente en un carril y el sector productivo va en otro carril, pero se cruzan, no van en paralelo. No, la producción de recursos humanos de este país no responde a las necesidades del sector productivo. Pregúnteselo a las empresas multinacionales y a las empresas costarricenses de exportación. Le dicen, no tengo suficientes técnicos que requiero. Allá hay importantes oportunidades de empleo, pero no se generan esas capacitaciones. Le dicen que las universidades públicas y privadas no generan suficientes recursos humanos en aquellas carreras como ingeniería, ciencia, matemática, etcétera, que se demandan en el sector productivo. Pero sí seguimos generando cientos de profesionales en otros campos que no hay mercado. Entonces no tenemos una visión de país de decir debemos educar recursos humanos que tenga posibilidad de empleabilidad. De otra manera no lo vamos a lograr. Ahora, esto implica que tenemos que aceptar de que hay un reto en el sector educativo. Y por ejemplo, en el caso del INAH, que es lo que más rápido podría ayudar a las personas que no tienen secundaria completa y otras cosas, ¿verdad? El INAH es una institución que por dicha la tenemos. Tiene recursos económicos, tiene recursos humanos, pero hay que transformarla institucionalmente. El INAH tiene que dar el paso a que si no puede capacitar en ciertas actividades, debe subcontratar esas capacitaciones para que la gente que desee ser capacitada en eso y conseguir trabajo lo pueda conseguir. Mientras esos tipos de transformaciones no se den, a todas esas personas que estamos hablando que están en esa situación de informalidad, desempleo, subempleo, le estamos eliminando la posibilidad de que se capacite para lo que el mercado laboral está demandando. En el lado de las exportaciones hay un tema muy, muy importante. En este país seguimos teniendo actividades productivas altamente protegidas. El arroz, por ejemplo, es una actividad y otras. ¿Qué es lo más nefasto que tiene el proteccionismo? Lo más nefasto que tiene es que en un país como Costa Rica, que es muy pequeñito y que es tomador de precios a nivel internacional, ese encarecimiento en el costo de vida de nuestro país, ¿verdad? Se transfiere un incremento en los costos de producción de las empresas. Y esas empresas no pueden trasladar esos costos de producción a los consumidores finales. Entonces, las estamos estrujando, ¿verdad? Cuando vemos la sobrevaluación del tipo de cambio que estamos teniendo hoy día, ¿verdad? En donde el tipo de cambio aparentemente por problemas de la política fiscal y otras está sobrevaluando, es ponerle un impuesto implícito al esfuerzo exportador. Si en vez de pagarle 600 dólares que un exportador debería recibir, le pagamos 580. Lo que estamos diciéndole, le estamos cobrando 20 centavos de dólar de impuesto implícito. Si ese exportador no tiene ninguna posibilidad de incrementar los precios internacionalmente, automáticamente lo que estamos haciendo es estrujándolo. Entonces, no nos extrañemos, ¿verdad? De que en una economía donde los costos de producción son altos, donde el costo de vida es alta y por ende los salarios tienen que aumentar, donde la política monetaria y fiscal no necesariamente son las correctas, por supuesto que el sector exportador se tiene que ver afectado. ¿Y cuál se ve más afectado? El doméstico, que no tiene posibilidad de negociación porque es pequeño. Vamos a continuar hablando, vamos ahora a ir a un corte. Antes, bueno, recordemos que el presidente Carlos Alvarado en su informe de labores ante el Congreso, al cumplir su primer año de mandato, reconoció que el principal problema que enfrenta el país es el desempleo y se comprometió, también lo vamos a incluir después de la pausa, a poner en marcha el Sistema Nacional de Empleo con la intención de conectar la oferta con la demanda del mercado laboral. Esta es una promesa y no es la primera vez que se hace. Vamos a una pausa y ya regresamos. La historia de un accidente puede cambiar drásticamente con tan solo un pequeño cambio en la velocidad. Si una persona es atropellada por un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. Pero si el vehículo se desplaza a 50 kilómetros por hora, el 95% de los peatones muere. Una pequeña diferencia en la velocidad y toda una historia puede cambiar. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matás. Un mensaje de Cosevi, MOP y la Policía de Tránsito. Cada día, miles de aves chocan contra las ventanas. Muchas personas creen que ayudan si motivan a que el pájaro vuele lo antes posible, justo después del golpe. ¡Error! Muchos hacen ruidos para despertarlas. Por eso plan la colita para revivirlas. Pero esto no funciona. Investigadores nos explican. Debido al fuerte golpe, las aves pueden sufrir una hemorragia intracranial, lo que significa que el cerebro se inflama y esto las puede matar inmediatamente o minutos después. El volar aumenta la presión arterial y esto acelera su muerte. Siga estas recomendaciones si un ave golpea contra su ventana. Coloque el ave en una caja con huecos en un lugar fresco, sin ruido ni luz. Permita que el ave descanse por una hora o más. No le dé agua ni alimentos. Libérelo cuando el ave se muestre más activo. Se pueden prevenir las muertes de las aves al colocar obstáculos y señas frente a las ventanas. Entérese cómo en Proyecto Colisión Aves y Ventanas Costa Rica. Un mensaje de la UNED y esta emisora. Todos los martes a las ocho de la mañana. Conozca a la UNED en Universidades en Lina. Hoy con la UNED. La UNED nace con un propósito fundamental y es una opción real. Facilitar el ingreso a la educación superior de estudiantes indígenas. Acercar a los niños y jóvenes. Y parte de la esencia de la UNED, democratizando la educación. Donde el principal elemento es la distancia. Todos los martes a las ocho de la mañana por Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Hoy con la UNED. Cargaditos de buena información. Alguna pizca de datos reveladores y muy copiosos en análisis. Desayunos de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. Continuamos en Desayunos. Conversando sobre reactivación económica con Roxana Morales, economista, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Y Ricardo Monge, economista también, director de la Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología. Bueno, y otro dato. El empleo informal, es decir, puestos de trabajo que no aportan recursos a la seguridad social. Y eso es un problema también, porque cómo se va a financiar la seguridad social si no hay recursos ni gente que aporte. Alcanzó el 46,1% en el primer trimestre de este año, con un incremento del 4,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. De tal forma que la población ocupada con un empleo informal llegó casi al millón de personas, 582,000 hombres y 420,000 mujeres durante el mismo periodo. Eso es alarmante. Sí, efectivamente, y no solo por la situación actual. Como mencionaba, esta población difícilmente está cotizando para una pensión y eso significa más cargas sociales o más cargas para el Estado en el futuro. O pensar en una movilidad social va a ser difícil, ¿verdad?, por esta situación. Entonces, en realidad, el tema de la informalidad, no solo a nivel de trabajadores, incluso independientes, cerca del 90% de los trabajadores independientes son informales, en realidad también genera problemas al sector productivo, ¿verdad?, y no solamente por la informalidad de estos trabajadores que trabajan de forma individual o independiente, sino también las empresas que están dentro de la informalidad. ¿Por qué? Porque se genera al final una competencia de la edad, donde hay empresas que están cotizando para sus diferentes regímenes, que están cotizando o que están pagando sus impuestos, mientras otras actividades están desarrollándose a la sombra, y esto genera importantes repercusiones negativas sobre las empresas que ya están constituidas. Entonces, es necesario también atacar este tema de la informalidad. Y también porque si queremos tener más ingresos fiscales, necesitamos más producción que esté dentro de la formalidad. De nada nos sirve que la economía crezca si crece concentrado, por ejemplo, solo en zonas francas, y tal vez no apuertan lo que uno esperaría en cuanto a impuestos, o otros sectores que están trabajando dentro de la informalidad y que no van a cotizar, o incluso que están evadiendo impuestos o que están en el tema de la elusión de impuestos. Y bueno, entonces esto no permitirá el desarrollo del país. ¿Qué tenemos? E incluso la carga tributaria en Costa Rica ha permanecido durante muchos años cerca del 13%, no crece, a pesar de que la economía crece, tenemos economía de más valor agregado, etc. ¿Por qué? Porque esas actividades más dinámicas no son las que están aportando de manera importante para la recaudación de impuestos, y porque cada vez tenemos una creciente informalidad que tampoco está cotizando. Entonces eso genera problemas adicionales en el sector productivo, y obviamente los estará generando en los sistemas de seguridad social, en la caja costarricense del seguro social, los ingresos que ahora, bueno, lo que se piensa es o aumentar la edad de pensionarse, o aumentar la cuota que tenemos que pagar tanto empresas como trabajadores, o dejar descubierta población, que eso es lo más perjudicial que podría tener tanto para las personas como para las empresas. Al final la salud de los trabajadores es importante para una economía, y el tema de pensiones también, se critica mucho que las pensiones son muy bajas, la gente no piensa en su futuro, no piensa en ahorrar, tenemos una cultura también interna que las personas no piensan más allá de gastar en el momento, hay una discusión importante sobre el Fondo de Capitalización Laboral, sobre si lo devolvemos todo, o si la gente se lo gasta todo ya y después no tiene para los siguientes años. Y este tema fiscal, donde no hay suficientes recursos para incluso aumentar esas transferencias a estas personas, bueno, limita un poco más las posibilidades de mejorar la calidad de vida de mucha población. Bueno, si nos ponemos a pensar en el problema del empleo una vez más, este, y parte de lo que decía Roxana ahora sobre el hecho de que aquellas actividades más dinámicas no necesariamente pueden jalar a toda la economía, este, el problema también que tiene Costa Rica es la falta de articulación productiva. Nosotros por años hemos venido teniendo un enfoque de promoción de actividades productivas por sectores, lo cual es un enfoque erróneo. Uno debe enfocarse en el desarrollo de clústeres, en el desarrollo de cadenas de valor. Voy a darles un ejemplo. Cuando uno habla de apoyar una actividad agrícola, la que ustedes gusten, piña, cacao, que tenemos ventajas comparativas. Si yo me concentro única y exclusivamente en los productores de cacao, estoy olvidando que los productores de cacao están en una cadena de valor. Por ejemplo, si yo estoy pensando en esa producción de cacao, en la producción de piña, obviamente yo estoy pensando en la tierra que se utiliza para eso, estoy pensando en los agricultores, pero no debo olvidarme, ¿verdad?, de que hay productores de semillas, no debo olvidarme de que hay que adquirir maquinaria agrícola y entonces la actividad de importación o de producción de maquinaria agrícola es importante. No debo olvidarme de que es importante tener recursos humanos para que esa gente pueda trabajar bien en la actividad agrícola, en este caso, digamos, de cacao. No, pero además de eso, la actividad de cacao puede seguir así adelante, ¿verdad?, produciendo más valor agregado, integrándose con otras actividades, como la actividad lechera, por ejemplo, para producir chocolates, etc. Si uno trabaja en una cadena de valor y apoya el desarrollo de esa cadena de valor, tiene que hacerlo en una manera holística. Y para hacerlo de una manera holística hay que hablar de los clústeres. En muchos países, de ingresos altos, esta es una de las principales características de cómo lograron hacer esa transición. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, entender de que no se trata solo de trabajar con un grupo de productores, sino de trabajar en los productores que participan en una cadena de valor y los demás actores que participan en esa cadena de valor, como son el sector público ofreciendo insumos de importancia a esa actividad y como es la academia. El problema de Costa Rica es que esa visión, ¿verdad?, ese famoso triple hélice, no la hemos puesto a trabajar. Nosotros seguimos hablando de que tenemos una buena academia, tenemos un buen sector productivo, tenemos un gobierno, pero realmente no se trabaja en forma coordinada en esos tres sectores para apoyar el fortalecimiento de esas cadenas de valor. Si nosotros fortaleciéramos esas cadenas de valor, tendríamos una muchísimo mayor articulación productiva. Por ejemplo, acá hace como 10 años se hizo un estudio por la Universidad de Duke sobre aquellas cadenas globales de valor en las que Costa Rica participa. Y uno de los resultados que encontraron era, por ejemplo, que accesorios médicos, que es una actividad muy dinámica en Costa Rica, donde participan empresas multinacionales de muy, muy alta categoría, los encadenamientos productivos de Costa Rica no eran lo suficientemente fuertes como para que esa actividad dinámica jalara a otros sectores. Y entonces ellos mismos me decían, ¿cómo no hay una política pública para integrar eficientemente al sector de tecnologías de información y comunicaciones con el sector de medical devices cuando eso es así en todo el mundo? Bueno, porque no hemos querido... ¿Por qué? Bueno, porque no hay política pública... Porque si se sabe que esa podría ser una salida... Bueno, no ha habido todavía política pública, ¿verdad? Política de desarrollo productivo realmente en los últimos gobiernos en este país. Esa es una política, un complemento fundamental que todo país que se ha metido en la globalización y que ha sido exitoso en moverse de ingresos medios e ingresos altos ha hecho. Se requiere que realmente haya una conciencia en importancia de ese tipo de políticas, entender qué es ese tipo de políticas y entender cómo hay que implementar ese tipo de políticas. Y uno de los problemas adicionales que tiene Costa Rica es que no hay una coordinación interinstitucional a nivel de gobierno para atender los problemas. ¿Pero existe un Consejo de la Competitividad? Bueno, existió un Consejo de la Competitividad que se llamó Consejo Presidencial de la Competitividad e Innovación en el gobierno de doña Laura Chinchilla en el cual tuve el gusto de trabajar como secretario técnico cuatro años y en donde la presidenta ejecutiva una vez al mes se reunía con el consejo y durante cuatro años jamás falló en dirigir el consejo. En la administración anterior lo que hicieron fue subdividir ese consejo en tres subconsejos, pero el presidente de la República jamás dirigió ninguno de esos tres subconsejos. Hasta donde yo entiendo, actualmente está delegado en un ministro y así no operan las cosas. Es decir, piensen en un barco. En un barco hay un capitán y el capitán dirige el barco. En ningún barco usted ve al capitán diciéndole a fulano de tal usted va a ser el coordinador de todo esto y yo me voy a sentar para hacer otras cosas. No, la coordinación de los consejos de competitividad en el mundo, porque existen en muchos países, lo lleva a cabo el presidente de la República o el primer ministro, lo tiene que llevar la persona que está a cargo de dirigir el barco. El presidente dijo y dijo en su informe y se comprometió a poner en marcha el Sistema Nacional de Empleo, Roxana, con la intención de conectar la oferta con la demanda del mercado laboral. Eso también lo hemos escuchado. ¿Cuál podría ser el impacto de esto? Yo creo que eso es urgente y no solamente en conectarlo, sino en fortalecer el Ministerio de Trabajo en el tema de prospección laboral, porque eso es algo muy importante. Tenemos, como mencionaban ahorita, muchos jóvenes que ingresan a estudios técnicos, estudios universitarios, sin tener idea si va a conseguir o no trabajo. O sea, no hay una guía, cuáles son las oportunidades que tiene el mercado laboral. Un tema importante que tiene que empezarse a tratar ya con mucha fuerza es todo el tema de la transformación tecnológica y la era tecnológica que viene a desplazar muchas manos de obra. ¿Qué tipo de empleo se pueden generar ahora diferentes a los que se van a perder por la automatización, por ejemplo? Esas son discusiones que hay que pensarlas en mediano y largo plazo, pero como mencionaba al principio del programa, por lo general los gobiernos piensan en resolver sus problemas del ya, en impactar indicadores ya para tener unos resultados, y se olvidan de esa estrategia de mediano y largo plazo, se olvidan de esa articulación, se olvidan también de que somos un país muy desigual, donde los beneficios del desarrollo, por ejemplo, se concentran en la región central del país, las zonas francas se concentran en la región central, casi el 70% de exportaciones salen de la región central del país y las demás regiones quedan perdidas, quedan abandonadas. 14% de ese INEC, de desempleo, 12, casi 12%, 11.3% ahora, nacional y 14% en las costas. Y estamos hablando del Pacífico Central del 16. Bajó un poquito en esta primera encuesta del año en el Pacífico Central, pero llega al, bueno, estaban 16, ahora están 14% en las regiones, Brunca, Chorotega, Huetar Norte, en realidad es un desempleo muy alto, y cuando uno desagrega entre hombres y mujeres, es, digamos, la diferencia es abismal, y si agregamos solo jóvenes, por ejemplo, en la encuesta anterior, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes en la región Pacífico Central llegaba al 53%. Ahora, ¿cómo ustedes, dentro de esto, y hablando de lo que se necesita o de conectar la oferta, la oferta con la demanda del mercado laboral, que una institución, en este caso CONAPE, sea la que diga, no podemos financiar en 36 carreras, porque hay demasiado, o sea, es, son ellos al final de cuentas los que dicen, no vamos a financiar, no van a poder estudiar, entonces, son los que están estableciendo, digamos, la pauta. Dentro de una visión país, ¿cómo debería ser esto? Esperar, bueno, sale una universidad, dice, bueno, entonces nosotros financiamos, vamos a financiar esos estudios a cierta población. Otros dicen, bueno, es que hay que estudiar lo que uno quiere, ¿verdad? Para ser exitoso en la vida hay que estudiar lo que uno quiere. Otros dicen, bueno, este, es a nivel de universidades, las mismas universidades son las que tienen que poner el punto y aparte, es decir, no, ¿cómo se podría hacer eso en una visión país cuando los muchachos también necesitan una guía, o incluso llegan a los 18, 19 años, y no saben, 20, 21, 22, ahí siguen, y no saben que quieren estudiar o que les apasiona, ¿verdad? Si es que de eso se trata. Entramos eso también a discusiones familiares en esos temas, ¿verdad? No, yo no estoy en contra de que cada uno estudie lo que quiera, creo más bien que eso es lo que cada ser humano tiene que hacer para ser exitoso. Que no necesariamente puede ser una profesión hoy en día. Por eso, pero digamos, pensando en lo que vos decías de cómo alinear las necesidades del sector productivo con la oferta educativa, lo que hay que preguntarse es si cuando una persona en Costa Rica toma la decisión de estudiar A, B, C o D, tiene la información correcta de si hay oportunidades de mercado o no. Porque yo me pregunto cuántas personas estudian psicología, leyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no tienen la más mínima noción, matriculándose en la Universidad de Costa Rica o en otras universidades, de que no hay fuentes de empleo ahí, de que posiblemente le va a ser difícil ejercer su profesión. Yo me cuestiono si esa persona tuviera ese conocimiento y alternativas, porque recuerde que un ser humano no solo es capaz de hacer una cosa, es capaz de estudiar muchas otras. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países? Para ir planteando soluciones. Por ejemplo, se han construido páginas web para la orientación vocacional. Eso existe en varios países. Existe en Chile, existe en Canadá, existe en la Unión Europea, existe en Australia. ¿Qué son esas páginas web de vocación o orientación vocacional? Son páginas alimentadas por información que deben ser manejadas por el Estado, donde se le dice a los ciudadanos, mire, si usted quiere ser técnico, hay todas estas carreras en Costa Rica, estos son los salarios promedios que va a usted tener si usted se gradúa. Estas son las posibilidades de empleo reales que usted tiene en Costa Rica. Si usted quiere estudiar en la universidad, lo mismo, ¿verdad? Para que la persona tenga el conocimiento y sus padres de cuál es el mercado donde esa persona posiblemente va a operar. Pero si no se tiene esa información, muchas veces muchos muchachos estudian, ¿verdad? Cosas que el mercado no está demandando, teniendo capacidad para estudiar otras cosas que el mercado sí está demandando. O para estudiar ambas, ¿verdad? Porque puede estudiar ambas. Pero entonces, ese tipo de páginas web de orientación vocacional, yo no lo veo en el programa del Sistema Nacional de Empleo. A mí me parece que ese componente es fundamental y le falta. Me parece que... Que sea desde el punto de vista institucional, o sea, del Estado, no también el manejo para guiar a esos estudiantes hacia un lado, hacia el otro, que puede tener, digamos, alguna empresa privada en ese sentido, ¿verdad? No es que estemos satanizando. No, debe ser un esfuerzo estatal que permita que el ciudadano, el muchacho o la muchacha, tome la decisión, pero la decisión informada. Lo que pasa es que hoy día no está tomando decisiones informadas. O sea, hoy en día nosotros estamos permitiendo que quien tome la decisión de qué carreras estudian, sean personas que no tienen ese conocimiento, o personas que simplemente, hay llanamente por rigidezas institucionales. Hay ferias que arrancan desde marzo. Ferias vocacionales, pero tienen otras universidades. Pero es una feria donde usted va a... En realidad es mercadeo. Aquí lo que estamos diciendo... Para promover también la misma universidad. Bueno, y que además los centros educativos se den cuenta a través también de ese portal, ¿verdad? De qué es lo que se está demandando. Porque tampoco le podemos echar la culpa también solo al sector académico. El sector académico ha hecho una excelente labor en este país produciendo un montón de profesionales que si no existieran no estaríamos donde estamos, ¿verdad? Pero necesita más información. Vamos a hacer el segundo corte. Una visión. Nuestro segundo corte, estos desayunos. Ya regresamos. El Ministerio de Cultura y Juventud y el Centro Nacional de la Música presentan a la Orquesta Sinfónica Nacional en el tercer concierto de la temporada oficial 2019. Director, John Nelson. Cantantes invitados, el Coro Sinfónico Nacional, el Coro Surá y el Coro de Niños del Instituto Nacional de la Música con la obra Condenación de Fausto de Berlioz por primera vez en Costa Rica. Viernes 31 de mayo y domingo 2 de junio. Teatro Nacional. Entradas a la venta en la boletería y página web del teatro. Más información cnm.go.cr ¿Me regaló una papaya perfecta? Las frutas y los vegetales son esenciales en su dieta. Por eso, la Universidad de Costa Rica y el INTA crearon la papaya poposí o papaya perfecta que usted encuentra hoy en todo el país. UCR presente. Complacencias Musicales en Radio Universidad de Costa Rica es un espacio donde usted programa las obras que desea escuchar. Llámenos al teléfono 22 34 32 33 y solicite las obras de su preferencia. Usted es quien decide al final cómo tomar este desayuno. Cómo opinar sobre nuestras diversas realidades. Desayunos de Radio Universidad. Seguimos, Ani. Seguimos en desayunos, pero nosotros seguimos discutiendo sobre toda la parte vocacional. Sobre reactivación económica con Roxana Morales, economista coordinadora del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional y don Ricardo Monge, director de la Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología. En el espacio de corte que tuvimos hace unos segundos, estábamos conversando sobre esa educación técnica y yo le preguntaba a don Ricardo y a doña Roxana, este país ha tenido como olas y entonces en esa lógica de cosas que se ocupan, en algún momento alguna empresa dijo ocupamos terapeutas y empieza la sobreproducción de terapeutas, ocupamos educación tal y entonces se empieza a sobresaturar el mercado laboral. Sí, pero... ¿Cómo debería hacerse...? No, pero es que si usted... Porque en este país alguien pone una venta en esquina de mangocele y en... Y todo el mundo quiere vender mangocele. Exacto. Pero cuando las personas comienzan a darse cuenta que ya no hay mercado para mangocele, ya no se siguen produciendo más negocios de mangocele. Bueno, pero así es la vida, ¿verdad? Eso es parte de la vida. Pero cuando usted tiene una página web alimentada con información estatal para la orientación vocacional que se alimenta permanentemente, ¿verdad? En donde se van mostrando las oportunidades de empleo, las oportunidades de ingresos, etcétera, la gente va a ir viendo dónde están esas oportunidades. El problema con el ejemplo que usted daba es que alguien dijo, pero nunca más lo monitoreamos, nunca más nadie volvió a preguntarse si hacían falta o no. Entonces seguimos produce y produce y produce. Es que tenemos que entender de que lo que la gente necesita es información para la toma de decisiones. Produce y produce porque también si siguen pagando y las universidades en este caso siguen sosteniéndose, pues el negocio sigue. El negocio para ellos, pero al salir al mercado ya el negocio para los muchachos ya no, sino que están con una gran deuda y no encuentran trabajo. Ahora, lo de la parte técnica, porque algunos decían hay muy poco espacio en lo técnico, pero yo también me lo imagino, me corrigen, pero es también hacer técnico actividades profesionales, es decir, quitarle ciertos, ciertas, cierta carga en el currículum que lo facilite y lo, no lo facilite, digamos, lo meta en otro ámbito y lo haga y lo haga aplicable también a las necesidades del mercado, porque así, sí, así en algunos casos hemos visto. Lo que pasa es que se está amarrado a lo salarial en este país que ha cambiado. Se dice, ok, ya no vamos a hacer más bachilleres universitarios en tal carrera, vamos a usar solo los técnicos o los diplomados, eso tiene un correlato salarial, entonces, la gente por eso recurre al título universitario para ganar más. Claro, pero porque tenemos un problema, usted estudia para técnico en Costa Rica, ¿verdad? Y si no es por la UTN, usted no puede ir a una universidad a que le reconozcan lo que usted estudió como técnico para que usted pueda rápidamente sacar un bachillerato, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos a las universidades integradas reconociendo materias de colegios técnicos o de NINAM, por ejemplo, etcétera, de la educación técnica, llamémoslo así. Se puede ver como un continuo. Bueno, así existe en Alemania y en otros países. Digámoslo, del diplomado se avanza. Pero si usted sale de un colegio técnico en Costa Rica, ¿verdad? Fuera de Senfotec, que es una universidad privada o fuera de la UTN, usted va al Instituto Tecnológico de Costa Rica o la UCR y no le reconoce ninguna materia. Entonces, el muchacho estudia técnico, tiene un salario, sueña con hacerse ingeniero, pero tiene que comenzar de cero. Eso es, eso no puede ser cuando en el mundo nos han enseñado que la idea es tener una integración, como bien decía Janani, ¿para qué? Para que haya un continuo en educación. Y es incluso la recomendación que no puede uno dejar de actualizarse. Jamás. Y no necesariamente veamos a una experta también comentándolo recientemente que visitó el país. No necesariamente tener una profesión como tal, seguir actualizándose porque los mismos cambios tecnológicos lo van llevando uno por todo lado, por otros lados. Pero en el caso de los salarios es un punto importante, es que también, yo sí creo que eso ha cambiado, que desde el punto de vista técnico sean reconocidos salarialmente. Yo he visto un cambio en cuanto al salario, sobre todo con la entrada de las zonas francas. Es decir, que hay salarios, mejores salarios que lo que había antes en un técnico. Eso creo que también cambia la percepción y el prejuicio. ¿Verdad? Exacto. Y no solamente eso, bueno, a mi parecer, ¿verdad? El país se ha, o más bien la población ha apostado por tener una profesión, ¿verdad? Salimos del colegio y queremos tener un título universitario, un bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado. Porque se ganaba más. Técnica se ha dejado de lado, ¿verdad? No, a pesar de que hay ofertas, como se menciona ahorita, en realidad, ¿qué tanto sabe la población de qué tantas ofertas hay, qué oportunidades tiene el mercado laboral? ¿Qué sabe que hay técnicos? Bueno, en farmacia, ¿verdad? Y entonces, son las actividades que se reconocen que están de moda y entonces todos van a saturar esas áreas, hace que sus salarios bajen porque hay una oferta excesiva de trabajadores en esa área y muchos salarios bajan, mientras que otras áreas técnicas donde muy poca población se incorpora, tal vez por desconocimiento de esas oportunidades que hay, también hacen que sus salarios estén muy altos, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde hay una ventana, una oportunidad donde hay gran parte de la población que no tiene la oportunidad de ingresar incluso a una universidad. Recordemos que en Costa Rica la desigualdad es enorme, hay un 20% de familias que viven dentro de la pobreza y no acceden a una universidad pública, difícilmente van a poder sacar sus estudios. O lo peor, si lo hacen con alto endendamiento para el resto. O tienen que estar obligados a trabajar y estudiar, ¿verdad? O incluso actividades como por ejemplo el INA, que quisieran sacar un técnico, ¿cómo hace un joven que ya es padre de familia, por ejemplo, que quiere sacar un técnico de tiempo completo que solo opción de tiempo completo tiene cuando tiene que llevar sustento a su hogar, por ejemplo. Entonces se ven excluidos muchas de esa población. Tema del cuido, ¿verdad? Donde por lo general en la sociedad tenemos que las mujeres son las responsables del cuidado de los hijos y bueno, ¿qué oportunidades tienen estas personas para incorporarse al mercado laboral teniendo, por ejemplo, estudios técnicos cuando no tienen quien cuida a sus hijos, ¿verdad? En esas etapas digamos más productivas de su vida que son cuando están jóvenes y bueno, esas oportunidades también hacen muy limitado. Entonces yo creo que pensar también en una transformación del sistema educativo pero también cómo generamos acceso a esa población al sistema educativo, cómo podemos hacer que esta población que no ingresa a las universidades públicas pueda tener opciones de estudios y no es a través de universidades privadas. Lo técnico es una salida importante antes que quedar con un nivel incluso inferior a bachillerato podrían tener un técnico y mejorar el nivel de ingresos que si posiblemente luego quisiera estudiar otra cosa, bueno, por lo menos ya tiene una base con que sostenerse pero esas oportunidades yo creo que ahorita no se están dando, no están muy claras los hogares con el alto nivel de desempleo pues todos los miembros de la familia tendrán que salir a buscar trabajo y de ahí también el incremento que hay en la fuerza de trabajo y en la informalidad para poder obtener algún tipo de ingreso entonces pensar en esto también es importante no solo en tener universidades de altura carreras técnicas sino cómo accede esa población sin recursos a esas universidades o a esas carreras. Y volvemos a lo que ustedes decían que estamos aplicando soluciones del pasado a un presente totalmente diferente en educación seguimos Y no solo eso y eso que hablaba Roxana lo que señala una vez más es que no coordinamos las políticas públicas por ejemplo si queremos mover gente a que estudie necesitamos como ya dice Roxana garantizarle las oportunidades para que estudie la red de cuido por ejemplo es una herramienta fundamental para que las personas sobre todo las mujeres ¿verdad? puedan tener a sus hijos cuidados o a personas mayores si es que tienen que cuidarlas para que puedan ir a estudiar si no hay una coordinación al más alto nivel político de las políticas que tienen que apoyar todos estos esfuerzos vamos a seguir teniendo esfuerzos por diferentes partes ¿verdad? sin un resultado importante les dice Iván Rodríguez Carmiol en nuestro Facebook que la fuerza laboral costarricense muestra los síntomas de una sobreexplotación ya histórica y vergonzosamente figuramos como uno de los países que mayores jornadas laborales tiene en cifras oficiales de la OCDE mientras esta incompetencia en administración de recursos humanos no se reconozca va a ser imposible hacerle frente al futuro siendo como es el recurso humano de calidad con excelente calificación nuestro único recurso económico estratégico bueno ahí lo que tendríamos que ver es si este señor don Iván está pensando en comparar a Costa Rica con los países de la OCDE respecto a la cantidad de horas laborales o días laborales por semana porque eso va a depender de la productividad del país si yo soy muy 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 productivo obviamente voy a ganar muchísimo más y automáticamente puedo dejar de trabajar seis o siete días a la semana una vez más eso va a través del uso del conocimiento en la actividad productiva y a través de la educación mientras nosotros no resolvamos un montón de problemas en ese campo difícilmente muchos de nuestros conciudadanos van a tener la posibilidad de acceso a un mercado digno y mejor remunerado ya vamos cerrando pero no quisiera hacerlo sin que ustedes nos dieran alguna dirección donde nuestros radioescuchas incluso nuestros amigos y amigos del Facebook Live puedan acceder a información del observatorio y en el caso de don Ricardo también hay un estudio que usted hizo recientemente en España ¿verdad? de lo que fue un ejemplo de los clúster rápidamente ¿a dónde pueden conseguir esos estudios? bueno el estudio lo pueden conseguir en la página web de Catec la experiencia fue en el país vasco en España ¿cómo crecieron? ¿cómo aplicaron? la página web es www.catec con doble a punto org o bien lo pueden también conseguir en la página web de la OIT para América Latina que está en Perú ahí está disponible de manera ¿cómo se llama? el estudio se llama Políticas de Cluster y Desarrollo Productivo en la Comunidad Autónoma del País Vasco lo que se hace en el estudio es documentar la experiencia del desarrollo del País Vasco en 35 años y lo que se demuestra claramente es la importancia de la coordinación de políticas para la transformación productiva y el rol fundamental que los clúster han jugado en esto en el País Vasco Roxana bueno el Observatorio Económico y Social tenemos la página web de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional ahí colgamos alguna información pero es más activa la página de Facebook se llama igual Observatorio Económico y Social y ahí estamos constantemente alimentando con información o compartiendo los enlaces de los diversos estudios que vamos realizando bien muchísimas gracias a ambos muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado y nosotros regresamos en dos semanas en dos semanas gracias desayuno sigue todos los días ¿verdad? no falta dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso cargadito de buena información alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis eso sí ustedes quien decide al final como tomarlo aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas gracias por compartir con nosotros una hora de su día esto fue Desayunos de Radio Universidad desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica quédese aquí en la 96.7 FM de la Universidad 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 de la Universidad